y qué onda cómo están todos aquí daniel blanco con un nuevo vídeo como podrán ver para un unboxing de los hyper x cloud 2 son estos como puedan ver la caja bueno estos audífonos especialmente los compré para jugar contra strike los compré por amazon bueno los voy a estar abriendo y voy a probar y a ver qué tal lo que incluyen estos estos no son los nuevos los nuevos son los cloud revolver pero me compré estos exactamente por esto que qué es esto es una tarjeta de sonido externa este que la verdad para mi laptop y compuso así no tiene una tarjeta de sonido muy buena que digamos muchas veces se recomienda una externa entonces vamos que viene adentro entonces la abrimos y lo primero que vamos es una caja roja aquí adentro entonces la sacamos ponemos esto por acá aquí está la caja la caja que podemos ver hyper x con el típico como tipo sticker que tiene no sé que se siente pues este brillosito no sé si lo pueden saber ahí está este bueno esta es la caja como podrán ver abrimos tiene papel de protección aquí arriba y aquí viene como un escrito de bienvenido al equipo hyper x este ya está estás en tu camino a tu increíble experiencia gaming este podrás jugar por horas con inmersión completa en el juego cosas así está bien está bien que te que te den la bienvenida por comprar su producto como un gracias tenemos el instructivo de cómo conectarlo a un celular o una tablet y computador o mac bueno luego aquí vemos otra vez el logo de hyper x y vemos esto para proteger los audífonos creo que se te baja ponemos esto por acá y bueno así es como van los audífonos son los audífonos el micrófono este esta entrada que es para los aviones y la tarjeta es la tarjeta de sonido de externo saber vamos a sacarlos el cable está metido por acá pues incluso al sacarlos se siente que son cómodos de aquí arriba están hechos para largas sesiones de juego y exactamente estos que tienen las estas para los oídos hay otros dos cambios estos que son como de tela estos son de tela creo que es no sé no sé qué sea luego tenemos el super paquetito para que se lo come no se crean no se lo come este luego tenemos lo que es el micrófono totalmente flexible la entrada del micrófono obviamente bueno lo del avión si nunca lo han visto en su vida aquí está aquí metes y si el avión o el autobús tiene entrada para dos aquí simplemente conectas aquí tus audífonos así de simple bueno vamos a ver cómo es que sacamos todo este relajo al parecer sale esto no sé sale esto de HyperX tiene aquí una bandita oh es un estuche un estuche de viaje está perfecto para meter los audífonos tal vez aquí meter en esta bolsita de velcro tal vez meter no sé el micrófono un cargador quien sabe puedes meter cualquier cosa en esto la verdad a ver entonces aquí lo que tenemos es el cable cable de todo enredado de lo que es la tarjeta de sonido aquí podemos ver que tiene hasta un clip para atorarlo en alguna parte luego tenemos para mutear el micrófono obviamente subir y bajar el volumen de lo que escuchas y de lo que los demás escuchan y activar el 7.1 y bueno luego obviamente sacamos los audífonos creo que ya no tenemos nada aquí creo que no bueno aquí lo que tenemos son los audífonos como ven tiene un cable bastante largo es del material no sé seguro cómo se llama este material que parece de las agujetas de los zapatos este material este como duro resistente tiene un plástico protector de los lados bueno se puede extender de de aquí y de aquí al parecer esta es la versión roja hay varias versiones la roja la que tiene negro en todo esto y esto y la rosa que es blanco con rosa y bueno pues sólo ponérmelo se siente muy cómodos la verdad se siente incluso la supresión de ruido que incluye este bueno como les dije aquí tenemos la entrada luego los el micrófono veamos cómo se inserta el micrófono aquí tiene esta bandejita como podrán ver esta pestañita se le uy se sale que nos hemos perdido a esto sale esa pestañita y aquí simplemente entra así de fácil y ya teniéndolo así lo ajustamos con esta comodidad perfecto ahorita no lo vamos a necesitar así que quitemos el micrófono para que lo queremos ahorita verdad y bueno este a ver la super tapita totalmente que voy a perder porque me conozco vean sus apuestas cuánto va a durar esta tapita con de plano de plano bien aquí lo que tenemos como ven perfectamente los audífonos caen en el escuche perfectamente bien sin ningún problema se dilatina claro está perfectamente bien bueno y como ven es lo que tenemos se puede cambiar no tengo mucho espacio como podrán ver pero pues aquí está un poco más esto aquí está lo que tenemos como ven dos de estas para cambiárselas de como tela esto depende mucho si te gusta más de tela o más de piel y otros materiales cuídame como quiera autobús o avión micrófono audífono suavemente empaque de vuelo de viaje como le quieran llamar y tarjeta de sonido externa conectada por WC eso es todo lo que tenemos bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado espero que veanlos en el siguiente video ya saben videos miércoles y viernes a la 1 pm hora de México ahí tengo la conversión a la hora de los ángeles pueden checarla ahí y convertirla a su país bueno este eso fue todo la semana pasada no subí video ¿por qué? porque tuve exámenes lo más probable es que la siguiente semana tampoco suba depende de los tiempos por lo mismo de los exámenes te voy a estar entregando proyectos inclusive esta semana pero bueno espero verlos en el siguiente video un like ayudaría mucho el canal comentenme lo que quieran alguna pregunta de los audífonos alguna pregunta de mi del canal de lo que sea espero verlos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video en el siguiente video